¡Ay, mira! ¡Qué bonito! Sí me dejaste tarea para el fin de semana, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? Pues organizarles algo así, Edi. Tú no sabías que hacer mucho, pero no tan elaborado. ¿Pero sí convives en algún deporte o algo? ¿Me esperas? ¿Qué dice esto? Chocolatazo, sopa de su propia medicina, ¿viste? ¡Me gusta más que pa' que en mi lado! ¡Me gusta más que pa' que en mi lado! ¿Sabes qué te merecías, Carlos Adelaide? ¡Te lo merecías! ¡Pero cuando te hice en mi teoria, pero después te mereces... ¡Perdón, no, tengo por mi teléfono! ¡Me encantó! Oigan, ya es viernes y hay una frase que Mauricio...